3, 2, 1 Mafia rusa, no sé a dónde estamos yendo Estamos aquí con dos militares ¿Qué cojones está pasando? ¿A dónde me están llevando estos dos? No entiendo nada ¿Qué cojones? ¿Es un p***o militar con un p***o arma? ¿Es un militar con un arma? No me lo puedo creer que hay un montonazo de tanques Son tanques de verdad No me lo puedo creer Hay una persona esperándonos ahí Yo me callo mejor, ¿vale? Quiero que absolutamente todo el mundo se escriba Para superar a Vinicius Junior porque este No sé lo que están diciendo porque es que ni los escucho ¿Estabas? Yo no entiendo nada, me están aquí obligando A levantarme ¿Vas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me acaba de decir que le sigamos Hay un montonazo de tanques aquí ¿A dónde cojones me están llevando? Yo no entiendo nada, chicos Lo único que pide es que absolutamente todo el mundo le dé un pedazo de like Y se suscriba al p***o canal porque esto es impresionante O sea, ¿qué cojones? Tiene un maldito AK este señor Hay helicópteros y todo, o sea, literalmente estoy flipando ¿Qué cojones? O sea, aquí Y se acaba de pinar este hombre No entiendo nada ¿Qué me van a hacer aquí? Esto es una broma, ¿verdad? Sí, sí, pero como se diría aquí en Rusia Esto no es nada de broma, eh Para que veáis que realmente estoy en Rusia Y esta es la bandera rusa Y esto es el símbolo de Rusia con un caballo en medio y con unas aves aquí También me han dado esta cosa súper rara que no me sé poner Hombre, si esto está delante, supongo que tiene que estar delante, ¿no? Con una mano es bastante, bastante complicado No sé cómo me queda realmente Espero que me quede mal porque yo no pienso ir a la guerra Yo creo que tiene que quedar así, ¿verdad? ¡Ah, amigo mío! Por eso había tantos tanques Y me acaban de meter en la brigada de los tanques O sea, que voy a ser tanquista Por cierto, también aquí no me había dado cuenta Pero unos detallitos de oro No sé si es oro, pero tiene color de oro, eh Esto no es ninguna broma, eh, chicos La mafia rusa creo que ahora mismo sí que se acaba de convertir realmente en una mafia rusa Espérate, ¿cómo me pongo yo ahora mismo esto? ¿Así, no? ¡Madre mía, qué calor! ¡Qué calor! Y eso que estamos en Rusia, que aquí debería hacer más frío que otra cosa Oye, tengo una curiosidad ¿Qué pasaría si no me pusiera yo la ropa? En plan, ¿qué pasa si de repente entra el tío militar ese raro? Y me ve, en plan, súper tranquilamente sentado ¡Hola, buenas, militar! ¿Cómo estás? Lo mejor de todo es que yo me lo estoy tomando muy a broma esto, pero esto... Creo que esto no es una broma, eh Quiero que absolutamente todo el mundo comente cuánto de bien me queda todo este pedazo de outfit El primer youtuber siendo militar Lo que pasa es que en Rusia la mil es obligatoria para todos los hombres No sé qué tengo que hacer con esta ropa, pero creo que tengo que salir Vale ¡Hostia! ¡Verdad! 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 Estoy alucinando Esto... Pero... Es que estoy literalmente flipando Fijaros en la cantidad de armas raras que hay aquí Es que algunas armas me recuerdan al Call of Duty O sea, te lo juro que yo con esto Yo he jugado con esto al Call of Duty Uff, como pesan Yo he venido aquí como un chaval inocente Pero es que al final me han dado armas de verdad Aquí metes 55 balas y matas a 60 personas Es exagerado, también hay bazocas Que si metralletas, que si cuchillos El militar rápidamente me ha enseñado como montar y desmontar un AK ¿Qué me está contando este hombre? Un arma que también sale en Fortnite Probé Ah, ¿ya? Pristupé Ah, que yo tengo que desmontar esto Y yo ni siquiera sé ni como se dispara esto O sea, que voy a desmontar Si lo único que me acuerdo es el p***o palo este Que se quita el palo y ya está Probé A ver chavales, esto bastante, bastante complicado Pero bueno, la vida es como... Esto por aquí Seguimos con el p***o Seguimos con el p***o Seguimos con el p***o Seguimos con el p***o Y esta cosa... Lo he puesto Esto aquí Esto es más difícil, de lo que parece que... Seguimos con el p***o Un p***o Un p***o Un p***o Un p***o Un p***o en el p***o Un p***o Un p***o Un p***o Un p***o Esto va con velocidad Chavales Un p***o Un p***o Un p***o Pero un p***o como una balla Un p***o Un p***o Un p***o Un p***o Un p***o Digo de allá Un p***o Y ahora De la fin Te noto Lo vengo Esto parece fácil Pero... Un p***o como una balla Acredita Un p***o Lo que se ve Están mostrando De la fin Esto, la verdad, es que estoy muy nervioso, lo estoy diciendo muy en serio Yo estoy ahora mismo alucinando, chavales A ver Más rápido, más rápido Cago en Dios Yo lo único que he visto, chavales, es que absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir a la canal pulsando el botón rojo para que se convierta en gris Para que superemos a Vinicius Jr. Porque es que esto no lo vais a ver en otro canal, es que no lo vais a ver Así que, chavales, ¿qué estáis esperando a unirnos a la mafia rusa? Porque estas locuras solamente se viven en mi canal Ay, chavales, ya me están mandando, me están mandando Vale, chavales, yo... ¡Ogón! ¡Ogón, agón, 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 agón! O sea, actualmente no tengo oídos, o sea... ¡Ogón! ¡No, agón, agón! Tengo la oreja, una en Pamplona, otra la tengo en Austria, no sé si me vais a creer, pero os lo estoy diciendo de verdad Fijaros en esta puta locura, o sea, son balas de verdad Esto, actualmente puedo matar a una persona y no darme cuenta Pero lo estoy diciendo de verdad En cuanto dispara esa puta locura, los oídos hacen boom, no existen oídos Segundo arma, chicos, es un sniper Mira, 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 es que esto lo hace tan fácil todo, pero es que es una polla Esto no es nada fácil, chicos Scaro-streliners, 12 выстрелов minutos Nada, pa-pa-pa-pa-pa-mi A ver si esto... es que pesa mucho, lo estoy diciendo... A ver, chavales, yo creo que esto me va a reventar la cabeza, eh Yo os estoy diciendo muy en serio, que esto pesa mucho más de lo que vosotros pensáis O sea, esto es una puta locura O sea, esto no es una mierda que... Vale, 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 tranquilo Vale, voy a intentar darle al blanco, eh Mira, mira, tres, dos, uno ¡Madre mía! Soy literalmente Dios Chavales, creo que esto va a ser lo más peligroso antes de disparar con el maldito RPG Porque sí, mafia rusa, si hemos venido aquí, hay que aprender a disparar con un maldito bazooka Y este hombre está haciendo de las suyas, porque literalmente es el mejor hombre del mundo Que le den esto a un chaval de 17 años me parece una puta locura Es que no lo vais a ver más en ningún puto otro canal Esto lo estoy diciendo en serio, que esto como te dé una bala, a lo mejor acabas en el pozo de tu abuela ¡Hostia, cómo pesa esto! Vale, y si me lo llevo, literalmente Este hombre me acaba de poner una cosa súper extraña Y acaba de venir otro con las... ¿Eso son balas? ¿Eso son putas balas? ¡Estoy flipando! ¿Cómo he acabado aquí? No lo entiendo No, eso son balas ¿Cuántas balas hay ahí? ¿Por qué de esto? No sé cuántas balas hay aquí ¿A cuál es el patrón? 30 ¡30 balas! ¿Pero yo qué voy a matar a 54 personas aquí? Por cierto, lo de matar es todo una broma, eh O sea, no penséis que quiero matar a nadie ni absolutamente nada Es que me estoy metiendo demasiado en el papel de militar Tienes que llenar ¡Ah, que me tengo que tumbar! ¡Los, sí, 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 sí! ¡Me tengo que tumbar! ¡Dos manos! ¡Bieres aquí, 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 aquí! Chavales, para que veáis que esto es totalmente real Yo voy a empezar a disparar de esta puta locura Aquí veo bastante, bastante mejor la cosa que es esto O sea, fijaros que lo puedo mover como yo quiera Sinceramente os digo que esto no son juegos Esto son palabras mayores Pero es que ahora va a venir lo mejor de este vídeo Antes de pasar con el tank El maldito RPG Creo que para esta maldita locura Tengo que ponerme unos casquillos Espero que todo el mundo se suscriba Porque esto es una locura ¡Tres, dos, uno! Literalmente, no sé lo que acaba de pasar Pero esto es una locura No sé lo que es eso Chavales, llevo la hora de esta puta locura Vamos por aquí Y creo que me tengo que montar aquí Si no me equivoco Pero es que aquí hay una cosa súper extraña O sea, que yo voy a tener que estar aquí ¡Me cago en Dios! No sé si me estáis escuchando Pero este hombre la está liando fardísima ¡Que nos movemos, chavales! ¡Suscribiros todo el mundo! ¡Pulsando el puto botón rojo! ¡Porque somos los putos mejores! ¡Ven, meno Ukili ya! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡ steeds flotos! ¡Pulsando el puto! ¡No se!' ¡No se! Se la suda, este es un coche para el, el ha nacido dentro, se la suda miralo, es el mejor Hay un puto agujero ahí, y este hombre se esta levantando, que me levanten, que vaya con él Ah bueno, ese es el tío del tanque, el mejor hombre del mundo, ah bueno, esto se salta, como si esto fuera mi casa, que cojones es eso, porque hay un agujero, era un maldito tanque, quilos do Ryng, mira abajo Ahora внимatán escucha a nosotros, el tío de la derecha, supe de dire坐z de arriba al Un modo de dentro, aprecio tu figuringesale cosas, Defense y la control, ponlo sin super. Técnica projejala, vstaешь, выдергиваешь cольцо, y бросаешь pod tanque. ¿Ponel? Vale, debajo del tanque, vale, perfecto. ¿Ponel? Sí. ¡Tac tocha, Chuna! Estoy flipando. Chavales, que está mirando, está mirando. Soy una mierda. Está mirando, chicos. ¡Sí! Chavales, chavales. ¡Granata! No, no, he fallado, he fallado, chavales, he fallado, he fallado. ¡Soy una mierda he fallado! ¡Que viene otra vez el tanque a por mí! ¡Abajo, agachaos, agachaos, chavales! ¡Os habéis mojado un poquillo! Pero no pasa nada, porque vuelve el tanque. Está literalmente volviendo el tanque. Compasión conmigo, suscribanse. ¿Qué? ¿Que vamos a disparar? ¿Que vamos a disparar con este jodido bicho? ¿Pero que vamos a reventar ese autobús o qué? La rusa, sinceramente, os digo que esto es una puta locura. ¿Gotó? Estoy más preparado que nunca en mi vida. ¿Aquí más perdón? ¿Tengo que pulsar este botón? Por mi comando. 3, 2, 1, ¡Vuestro! ¿Acabáis de escuchar eso? ¿Acabáis de escuchar esa puta locura? Yo quiero ver qué puta locura ha pasado. ¡No! Literalmente estoy flipando de lo que estoy viendo con mis propios ojos. O sea, si vosotros no estáis flipando y pensáis que soy un chaval que hace vídeos como los otros, no os equivoquéis. Somos mucho, mucho mejores. Estoy flipando. Estoy puntamente flipando. Acabamos de reventar todo el jodido autobús. Pues es que ni se ve el autobús. Está totalmente bueno, reventado, ¿no? Pero creo que han pasado por los malditos cristales y creo que ha derrumbado lo de detrás. Guau, guau, guau. Es que esto es una locura, tío. Es que es una puta locura. Espero que os haya encantado este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo he sido harta y hasta la próxima.